Por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la freestyle en series aquí en Barcelona. Más doble tempo, no. Más doble tempo, no. Más doble tempo, no. Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más aquí en mi canal. Vamos a reaccionar a un vídeo de Derian Studios, concretamente minutos simplemente perfectos. La perfección en el freestyle no existe. ¿O sí? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Dentro vídeo! ¿Eso es...? No, no. ¿Me he equivocado el vídeo? El talento sirviendo la conexión. Porque gente habla de Mendoza, pero la verdad voy a analizar las cosas que me vas a contar. La próxima vez que me hable de Mendoza, que te den los huevos para ir a pisar en baldosa. Tu rima suena asquerosa, tu meta son poca cosa. Vamos a hacer esto un minuto perfecto, ¿no? La verdad que esto es importante. Te hago una pregunta a mí, si este es el minuto de sangre. Entonces, mi pana, yo me hago drama. Le voy a sacar a la recocha de su hermana. Si quieres te doy un cachetazo para la cara. Tener con la sangre chiles o la sangre mexicana, hijo de puta. ¡Loco de puta! Vamos a ver cómo se busca en esta disputa. Quieres tener esa calidad. ¿Qué me vas a hablar de escrita? La verdad son su recluta. Hablas de preparada, pero la verdad rata. Hablas de teorema, pero nunca se percanta. Hola, le digo en la cara. En vivo y en directo, gente, es un mente patriarca. Minutos perfectos. Alzo, Deriam Studios. Tengo el estilo, 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 tengo el estilo. Aguanta el flow, que larga, para demostrar como ya vienen mis amigos, como sigo, para demostrar el diverso que he aprendido. Él es el campeón internacional y lo contaba Te saqué el FMS internacional No sos tan mundial como me lo esperaba Bueno, que ni de coña, bro Ni de coña, bro El estilo va perfecto, bro Tienes el estilo, bro Bueno, creo que la definición del vídeo de minutos simplemente perfectos Es todo lo contrario a este minuto Saludos Cuidao, que esto en cuanto a musicalidad se refiere Puede ser En cuanto a musicalidad se refiere, sí Dice, no le voy a dar la plata Pero igual la recolecto Son igualitos, los educaste perfecto Fijaos la diferencia del anterior minuto a este, bro Si es que como se ha atrevido, hermano A poner el minuto de sub y luego poner este Es en plan, bro, fijaos la diferencia, hermano No tiene nada que ver Sefulcro Sefulcro Este sí que lo incluye por musicalidad, bro. Yo no sé por qué me dicen que Metz no le grita a Jace, bro. Si es que interviene, ¿cuándo tiene que intervenir? Fijaos, hermano, esta intervención. Una, dos, tres, cuatro. La gente es que quiere generar polémica de cualquier lado. Vamos ahora mismo. En cuanto a musicalidad, ¿se refiere? Sí. En cuanto a contenido, no lo creo, bro. A ver, no recuerdo muy bien este minuto ahora mismo, pero creo que sé cuál es. No creo considerarlo como perfecto, demasiado. En cuanto a rapeo. No me dan pelea, tanto que no me hable, no me lo lo vea. No me dan pelea, ya ni se crea. Me habla del quinto como si eso fuera escuela. Papi, salí a la casa y mira qué difícil, dan las cosas afuera. Tan más difícil que acá adelante. Así que no te hagas el contrincante. Si solo mantén al cual principiante. No suena bien en tu propio parlante. El que esté en adelante, el que escucha al instante. Cuando ve que este es por café de verante. Demuestra que tiene la escuela a la palma. No, porque sos un arrogante. Tonto, no vengas, darte la mierda. Yo no sabierda, no hay rechazo. Porque vos solamente es un fracasso. Qué pena, Cumbertice, cual payaso. Rapeaste muy mazo, mazo. Muy mazo, mazo. Cerrame la ventana, no da rechazo. O cerrame la ventana y la puerta, que yo te la ropo a los piedrazos. Y siquiera anda a la mitad de lo que yo doy en toda la rima. Y de mi le doy en todo, bro, que yo le doy en todo. Muy guapo el rapeo, bro. O sea, ¿veis? Para mí es más el cómo lo dice que el qué dice verdaderamente. O sea, el minuto en cuanto a rapeo es una locura en cuanto a contenido. Pues bueno, sin más. Muy bien, ¿cuánto aplausos? ¿Pero? Esto solo es el mensaje, ¿sí? Esto no se caza aquí tampoco. Interrogante, bro. Que todo lo que tengo y te lo suelto, lo sabe. Pues en la que es lo que gane. Va a pintar, pero que me desale. La base de doble tempo para que el niñito gane. Y va a perder igual, hasta para eso es un salame. ¡Oh, amigo! ¿Dónde te sentaste? ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Y basta de eso de doble tempo que me parece perfecto que lo diga que te encanta lento! ¡Pero yo también tíralo porque en este evento te pongo cosas que también voy a quemarme! Exacto. ¿Minuto perfecto es minuto a doble tempo? ¡Cagaste! ¡No! ¡Es verdad, compite conmigo en este evento! ¡Brother, hoy estás solo! ¡Nadie te defiende de esto! ¡No! ¡No quedan dudas! ¡Vamos! ¡Alguna música! ¡Habla de la forma que tiene rapear! ¡Pero duda, duda! ¡Habla de la music! ¡En lo que te coñe con la antera! ¡Nada me hace mal! ¡Habla de lo mal que le fue a Chuty! ¡Cuente cómo fue con Stuart! ¡Nah, a ver! ¡Esto no se caza aquí! ¡No! 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 Vamos a ver que sigue Más doble tempo no, por favor Me quieren ver Para tirar tirpa O partir el pan Para repartir Para cuatro o cinco Para los que sirva La mesa está lista En la empresa Que no insistas Tú sigue el camino recto Yo te encuentro con el zigzag Sin más Me río del yin y el yani De las piñas Tus gritos de niña Pero si te oigo chillar Yo estoy chill Ya soy el que te acuchilla Tú una chinchilla en el colchón Yo tengo un colchón Que tú no pillas Mi felicidad Cuando sale un español ¡No, cagaste! Mi felicidad es escuchar a Benet Tirando freestyle Ya está ¿Por qué? ¡Yes! ¿No has dicho tú Que cobras menos, zorra? Si sin las sobras Sobraremos por dar menos Nos movemos por baremos O por cualquier bar que vemos Entramos, bebemos y nos vamos Nos marchamos con menos Aún así podemos Fuck Esta mierda de raperos Que hacen rap Pero para los raperos ¡Ay! 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 ¿Cómo es? O si bebo cuando quiero Tengo que comer Aunque yo soy más de anteponer Otras cosas que no son dinero Pero también quiero ser R-A-P, bro Eso con el Rolls Royce ha aparcado Y que lo que es ¡Acaso eso te parece menos O se te hace a menos Ves, tu nivel va menos Bueno, te ponen detrás Para que me saques ventaja Pero si ponen rap Soy el as Que está detrás de la baraja El que la encaja ¡Aaah! ¡Aaah! Te aprieto los cordones Y la faja ¡Aaah! ¡Qué minuto, bro! Esto sí que es un minuto, hermano Esto sí que es un minuto De estos que dices tú, hermano ¡Qué minuto! Que es ¡Fuck up! Ay, ninguna de las cosas que me... No, más doble tempo, no Más doble tempo, no Más doble tempo, no Más doble tempo, no Porque en realidad nadie se siente Representado contigo ¿Qué, qué? Recién empecé Ves que ese desciende del riel Ríe el que pierde Este es el que te desaparece ¡Qué bien, qué bien! Le pegué que en él empeine En el PSG tendré RPG Te peine tres cien veces Nene, beséme el pie ¡No! ¡No! Mientras me salen fluidas Cien veces consecutivas Pierdes... ¡Gracias, Arjito, por ese prime! A ver, minuto, perfecto Buen minuto, ok Pero perfecto Mientras yo revoluciono la humanidad Yo soy conocido por tener intelecto Y vos solamente por un familiar Es como comparar a Greta Thangberg Poniéndola al frente del bonito Vidal ¡Ultima! ¡Ultima! ¡Lóquere este juez, oh, que no es tan cabrón! Yo tengo amétrica Tú tienes flow Yo tengo respuesta Tú tienes flow Yo tengo diet Él tiene flow ¡Lóquerí! Yo tengo punch Él tiene flow Lo querí Y solo por decir que tiene flow Entienda que entre él y yo no va a haber punto de comparación Yeeeeeeh Y ahora es cuando sale cacha ¿Esta vez? La misma base, bro Antes de querer tener tu niño rata Mejor porque no te matas por colgar aquí mi flauta Antes de querer matarte o enseñarme a gelarte Porque realmente no olvides tus palabras Obvio con destreza yo no soy princesa alba Te mando al vacío antes de enseñarte la causa Esta fue una de las pocas batallas que dio Drowse a buen nivel Bueno, Drowse, me gusta llamarlo Drowse, ya tú sabes Fue una de las pocas batallas que dio en plan así de nivel No importa si no gritan No importa si no gritan, yo soy el vagabandita Mis rimas son exquisitas, a ti nunca te limitan Mi galaxia también, pero Vicente siempre te limita Tú fuiste con chance Un tiempo como Matías Fernández Hiciste jugar en ligas muy grandes Pasó un año y no te decepcionaste No clasificaste Con el veneno no te enfrentaste Pero tranquilo, hijo, en un desastre Falta ricto, llora hasta tu padre Si tú me enseñaste, que tú me enseñaste Nada, porque estabas antes en el parque Así te hicieron conocidos los reyes del parque Esto es sido mío Solo desde el arte Solo desde el arte No le incluirían perfecto Pagarme, auspiciarme, anunciarme En un escenario muy grande Moriré de cáncer, igualito a Bob Marley Pero no importa, compadre, siempre tengo un chance Tú no me separas, separas dentro del trance Voy tras, saliendo dentro de ese arte Y tú realmente no encontraste El contraste con sonido, con sonido relativo Vivo de antes Realmente es débil y en parte Yo soy un MC En todas partes Soy como Freddy En sueños me encontraste Tú eres muy débil Ya no lo encontré Heavy, heavy En todas partes Estoy levitando, dando el tacto Porque soy como Levi Mato gigante Última, última, última Última, última Última, música Lúcida Tu mirada, música Tu mirada Lo entiendes Ni siquiera se defiende Pero realmente solo es poesía Los mejores eventos Son el silencio ¿Quién diría? Este realmente El menor Lo apoya la mayoría Gano con la minoría Perfecto, no Está guay Está chido Bacán Pero no No está tanto A ver, esto no es un minuto Es una de las mejores usos De temáticas Por no decir el mejor De la pasada campaña Pero no No es un minuto Sí, dura técnicamente un minuto Pero no tiene las mismas entradas Que un minuto Es porque la base es más larga Entonces sí que hace 60 segundos Pero hace 4 entradas No 6 Saludos Está muy bien esto Está muy bien esto Ojo, eh Última Porque ahora va a irlo todo Como si fuera Drill, bro Dos técnicas Dos fludos puestos en escena Sin ánimo de lucro Muy bien, en todas las casillas, bro Muy bien, en todas las casillas, bro Si querés a mano limpia Mi rap no lo lidia Mi flow no da ambidia Es más, nega Si se respeta la familia Mi level entra De forma cheta Revienta tibia Pero ne, pero ne Te lo perdono, dogo Yo si tengo el tono, dogo Todo lo acomodo A este bobo yo lo borro Por como yo corro Repite lo que digo Es aburrido el loro Bueno, gracias Gerard por ese prank, guapo Bueno, a ver, minutos perfectos Minutos imperfectos Pero buenos Eh, a lo mejor el de BN Puedes considerarlo perfecto Ah, claro Claro, como es el español Colorado, nacionalista Ya está Con lo mismo de siempre Apoyando solo a los españoles Para, 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 para Para, 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 para En fin, que Bueno No diré minutos simplemente perfectos Pero minutos bastante buenos Así que Lo siento por el título Pero el título del vídeo es de Derian No es mío Así que no me podéis funar Saludos Venga, chao Jamás ocupe una silla de juez oficial en FMS España Ni trabaje para Urban Roosters Pero ¿sabes qué jamás podrás hacer? Sí Efectivamente